En lo que va de esta semana, y parte de la pasada, se ha hablado mucho de Colmena, la primera misión mexicana con destino a la Luna. Pero, a pocos días de su lanzamiento, ya hay menciones sobre su fracaso. ¿Qué pasó? Básicamente lo que sucedió es que la nave peregrina no podrá hacer su alunizaje, puesto que se presentó una fuga de combustible. El Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM sostiene que, sea cual sea el resultado, Colmena ha dado un paso importante, dado que se han podido articular conocimientos tecnocientíficos, formación académica y ha sido posible proyectar el camino de las próximas misiones. Así es, Colmena representa la primera de una serie de tres misiones que se harán a la Luna hasta el 2030, por lo que en los años venideros seguirá la exploración espacial de parte de México. ¡Gracias!